Música Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Mucha información en esta semana corta de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya estamos justamente en el día de mañana en el receso de Semana Santa. Mucha información, no obstante, tuvimos ayer reunión de Consejo Superior ya estaremos abordando algunos de los temas que allí se trataron y también, por supuesto, la semana próxima tenemos elecciones así que estarán hablando los representantes de las dos fórmulas que se presentan para comandar los destinos de nuestra universidad. La primera información entonces responde al área de género de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto sabido es que día a día van creciendo justamente las políticas de género en las universidades nacionales y públicas. Escuchamos las palabras, los conceptos de Claudia Harrington integrante del área de género de nuestra universidad. Es muy importante, sobre todo pensando en una universidad que está constituida en su 60% por mujeres y que esas mujeres no solo tienen a su cargo tareas de enseñanza o vienen a aprender y a formarse como profesionales o trabajan administrativamente en la universidad o investigan en la universidad, sino que son mujeres que participan de una vida política muy fuerte que queda manifestada en estas instancias electorales que hoy estamos transitando donde se observa una mayor participación de mujeres. Lo que nosotros nos preguntamos es qué imaginación, qué sueños, qué ideales tienen de esta universidad nosotras, las mujeres que transitamos en ella y que a nivel político pueden tener repercusiones muy significativas como el desarrollo de otras políticas públicas que contemplen con perspectiva de género a lo que es el sistema universitario, en este caso nuestra universidad. Desde hace muchos años ya te encontrás trabajando en el área de género. ¿Cuáles son algunos de esos sueños, ideales, desafíos que te proponen las mujeres? Como mujeres que trabajamos en el área de género uno de nuestros desafíos más grandes es participar en la construcción de una agenda institucional que contemple las necesidades, las posibilidades, los anhelos de este sector tan amplio que es el 60% de nuestra universidad y que generalmente no ha sido considerado en pos de un ideal universal que tiene fuerte discurso masculino, fuerte discurso androcéntrico. Las realidades de las mujeres que trabajamos, que estudiamos, que investigamos, que enseñamos en la universidad, desde esa condición de mujer muchas veces son muy distintas a lo que establecen las normativas. Porque generalmente y como parte de estereotipos de género tenemos que hacer fuertes esfuerzos para combinar trabajo y familia, trabajo y hogar, para establecer políticas de cuidado que nos permitan desarrollar nuestras actividades de una manera saludable y de una manera amigable también. Pero podemos decir que todo este trabajo está teniendo sus frutos, ya se ven algunos avances en el día a día. Ya se ven algunos avances, todavía nos falta un largo camino a recorrer. El hecho de poder reunir mujeres en un solo acontecimiento con posturas diferentes, con miradas diferentes, ya no está hablando de otra estrategia que se está instalando en la universidad. La posibilidad del diálogo, la posibilidad del consenso aún en el marco del disenso, la posibilidad de construir sentidos comunes para una institución. Otro de los temas que se trataron en la reunión del Consejo Superior fue la designación, la propuesta de designarlo a Aníbal Bessone como profesor emérito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Sabido es la trayectoria y el amplio recorrido que tiene el profesor Aníbal Bessone, ex decano de la misma facultad, también vice-rector de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y uno de los creadores del Hospital Escuela de nuestra institución. Habla la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la docente Carmen Cholaqui. Se trata de la designación del profesor como profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, luego de su larga trayectoria a nivel de nuestra universidad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en particular. Él obviamente ha tenido mucha trayectoria dentro de la gestión de la universidad, participando en órganos de gobierno. Coméntenos un poco en detalle la trayectoria que ha tenido el profesor Bessone. El profesor Bessone ha sido un docente, diría, apasionado, que trabajó justamente haciendo docencia hasta que se jubiló, que fue hace un corto tiempo atrás. Él tuvo también una trayectoria muy importante a nivel de la gestión, no solo a nivel de nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria, sino también a nivel de la universidad, alcanzando el título de rector, de vice-rector, perdón, de nuestra universidad. Pero también su trayectoria trascendió las puertas de nuestra institución, ya que él tuvo un rol protagónico en la vinculación entre universidad e INTA. Él fue miembro del Consejo Regional de la Provincia de Córdoba de INTA durante muchos años y también representó al conjunto de las facultades y carreras de medicina veterinaria en el Consejo Directivo de INTA a nivel nacional. Y tuvo también un rol muy protagónico e importante en todo lo que fue la constitución de los hospitales-escuelas en las carreras de medicina veterinaria, no solo en la nuestra, sino también a nivel de todo el país. Es un aspecto que constituye un área de suma importancia para la formación de los médicos veterinarios. Así es que eso, entre otras cuestiones, pero podría decir que los aspectos más relevantes de sus aportes que ameritan esta designación se centran en su rol como docente, en su rol en gestión universitaria y en su rol en la vinculación interinstitucional, en este caso particular, entre universidad e INTA. Es turno ahora de hablar del área de Educación Física de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, otro tema también que tuvo abordaje en la reunión de Consejo Superior del día martes. Escuchamos a Fernando Aguilar, docente del Departamento de Educación Física, quien nos comenta la idea de la realización de una red latinoamericana de Educación Física. Esta red surge a partir del trabajo que venimos haciendo desde la Educación Física del 2001 con los proyectos de extensión, PIME, voluntariados, desde APASA como organización de estudiantes que vienen trabajando de los Juegos Cooperativos y nosotros desde el 2015 empezamos a hacer encuentros regionales con otros institutos de Educación Física, con la vinculación con organizaciones acá en Río Cuarto. Y bueno, en ese andar, en esa forma de vernos, digamos que consideramos que en la producción de conocimientos, los intercambios de saberes, era clave y esencial cómo el territorio nos podía ir señalando cuáles eran las demandas y a partir de ahí y pensando la educación física y sobre todo de qué manera también desde nuestras prácticas educativas, sociocomunitarias, podíamos estar colaborando en los procesos de derechos humanos y en las grandes problemáticas que tienen los centros urbanos y regionales. Entonces, nosotros veníamos desarrollando en esta posibilidad de extendernos encuentros de relación bilateral internacional, en su momento con Uruguay, después con Cuba y en ese proceso de ir encontrándonos con Chile, bueno, dijimos, bueno, esto de la posibilidad de poder conformar una red donde estemos vinculados, donde la institución nos pueda dar un respaldo jurídico para poder desarrollar a nivel científico, investigaciones, sin, no, con el pleno convencimiento de que esa red la tienen que conformar también las organizaciones que conforman el campo de la educación física. Hoy somos los que le hemos puesto este esfuerzo para ir generando procesos y reuniones virtuales y animarnos a conformar esta red que justamente tiene la característica de estar en pleno vínculo con la comunidad. Así se llama una red de educación latinoamericana, educación física, sociedad y ciencia en vínculo con la comunidad. El diálogo permanente va a ser con la comunidad. Y bueno, desde ese lugar es que hoy ese conjunto de instituciones y organizaciones, digamos, cedió o posibilitó, da la posibilidad de que la Universidad de Río Cuarto sea cede a esa red latinoamericana, lo cual a nosotros es una cuota importante de responsabilidad y también nos enorgullece para poder ser el puntapié inicial a este proceso que estamos enfrentando. Dejamos de lado entonces lo sucedido en el Consejo Superior y nos trasladamos a una noticia que tuvo eco hace minutos, no más, en el seno del Consejo Económico y Social de la Municipalidad de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un organismo que interviene precisamente en este Consejo a través de su representante Pedro Ducanto, quien es Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto y a su vez es Vicepresidente del Consejo Económico y Social de la Municipalidad. Mostraron un relevamiento que hicieron a cerca de 43 localidades de nuestro sur provincial, potenciando las características socioproductivas y las necesidades que ellas se reflejan y se ven vinculadas con nuestra institución. Hoy lo que se hizo es traer ese relevamiento que se hizo desde la universidad al SECRE, al Consejo Económico y Social, de algunas necesidades, por ejemplo, que tienen las comunidades. Entonces, en base a eso, la primera necesidad que se planteó o que se solicitó a los jefes comunales e intendentes es qué percepción tenían ellos de cuál es la necesidad prioritaria que se tenían. Y ahí salió que la primera necesidad era la de viviendas, como un hecho muy diferenciado del resto de las necesidades, donde en segundo lugar aparecieron la necesidad de tener servicios, como cloaca y agua, que sería otro déficit que se reconoce en estas 36 localidades de estos 9 departamentos. Y como tercero, un hecho que si bien se está trabajando desde el Consejo Económico y Social, nosotros no teníamos la visión de que fuera particularmente una necesidad de la gente, digamos, y que está referido a la preservación del ambiente. Ese fue todo un hallazgo, digamos, si se quiere, que la gente reconozca como una necesidad concreta de definir y trazar políticas públicas para preservar el ambiente en el cual ellos están viviendo. Después se analizaron otras verticales como empleo, sistemas de producción del lugar por el cual el desarrollo económico va en un sentido u en otro. Pero bueno, los ejes centrales han sido traer al SECRE, los que se trabajó en la universidad, este uniforme preliminar, por lo tanto la intención es que a partir de eso la universidad y el SECRE trabajen mucho más mancomunados para que el esfuerzo individual sea menor. y traer datos certeros sobre algunas cosas que preocupan sobre todo al territorio en el cual está inserto el Consejo y la universidad. Ahí particularmente debo decir lo siguiente, nosotros del Consejo por ahí siempre hemos visto a Río Cuarto y ahora nos hemos dado cuenta de la influencia de Río Cuarto sobre su territorio y también de la influencia del territorio sobre Río Cuarto. Entonces hay como una bienvenida a esta, llamémosle, expansión del Consejo a través de estos datos que trae la universidad. Y para la universidad se habilita con estos datos también posibilidades de intervención, de extensión universitaria, nuevos espacios de investigación científica. Claro, evidentemente en esta idea de diseño de necesidad de política pública la universidad, si lo he dicho reiteradas oportunidades, es una de las organizaciones con mayor capacidad de transformación del entorno. Diría que solamente analizar la capacidad que tiene por sus docentes, por sus no docentes que tiene la universidad, eso solamente hace que seamos una de las organizaciones con mayor impacto regional, digamos. Semana crucial, la próxima, ¿no? Para los destinos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, ya que tendremos el décimo cuarto comicio de la vida democrática de nuestra institución universitaria. Martes, miércoles y jueves de la semana próxima elegiremos rector, rectora y también los organismos correspondientes al Consejo Superior y los cinco consejos directivos de cada una de las facultades que componen nuestra institución. Decimo cuarto comicio de siemos, el primero fue en aquel lejano ya 1986 donde se eligió como rector, no por el voto directo, sino en su momento por asamblea, al ingeniero agrónomo Roberto Seiler. Desde entonces han pasado seis rectores, veremos entonces quién comanda los destinos de nuestra universidad, quién va a ser el séptimo rector o rectora de nuestra casa de estudios. Son dos, finalmente, las fórmulas que se presentan. Es turno de escuchar ahora a la primera, la lista que se llama Transformar UNRC, comandada por Marisa Robera, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, y Nora Bianconi, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Estos últimos días, con gran intensidad, con una dinámica ajustada a los tiempos, a los plazos que tenemos, justamente hoy es el último día hábil en la semana y ya al regreso, el próximo lunes estaremos en Veda. Así que con gran intensidad venimos recorriendo diferentes espacios, espacios aúlicos, llevando adelante reuniones con diferentes equipos de trabajo, docentes, no docentes, en fin, toda la comunidad universitaria, a los fines de poder interactuar sintéticamente, compartir la propuesta y por sobre todas las cosas, receptar lecturas, opiniones, vivencias que la comunidad tiene en sus espacios de trabajo, porque entendemos que de esa manera se sigue construyendo el proyecto de gestión Transformar UNRC. Se sigue construyendo desde el diálogo, desde la escucha, desde el, bueno, correr, recorrer y atender las diferentes situaciones que como comunidad universitaria vivimos en los diferentes espacios, cumpliendo diferentes funciones en el ámbito de la universidad. ¿Y cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo han ampliado la estrategia para llegar a la comunidad universitaria? Bueno, en realidad, más que una estrategia, ha sido un recorrido muy grato, porque hemos estado en contacto con muchos compañeros, compañeras de la universidad, con estudiantes, con graduados, y uno va recogiendo distintas miradas, distintas problemáticas, distintas inquietudes, que nos permiten avanzar en ese sentido, como decía Marisa, fortalecer nuestras propuestas y encontrar puntos de contacto para transitar hacia acciones que sean las acciones de concreción, de superación de estas problemáticas detectadas y que cada uno de los actores nos ha hecho llegar. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las propuestas más importantes que ustedes están planteando para cada uno de los claustros? Nuestra propuesta básica es el estudiante, es el grado, es fortalecer el ingreso, la cursada y el egreso. En ese sentido, revisar todas las variables que tienen que ver con ese norte, digamos, y ese eje. Por ejemplo, revisar todo lo que tiene que ver con becas, con comedor, con el menú del comedor, con los planes de estudio, con titulaciones intermedias, revisar todo lo que tiene que ver con el ingreso, pero previo, no el ingreso exclusivamente en el campus ese mes de febrero, sino empezar a trabajar de una manera muy articulada con nivel medio, mucho antes, fortalecer el cursado y, por supuesto, un acompañamiento más allá del egreso desde las prácticas profesionales, desde cuando están todavía los estudiantes cursando los últimos años de su carrera, en un posicionamiento en el territorio, en el escenario que les va a tocar desempeñarse y, por supuesto, generar vínculos con el afuera que les permitan una mejor inserción laboral. En el mismo sentido, digamos, y para fortalecer ese gran objetivo que tiene que ver con la calidad de lo que se enseña y de lo que se aprende, el proyecto también se enriquece con otros lineamientos que justamente hacen a la generación de conocimientos, a la construcción de nuevos saberes, a cómo esos saberes llegan al aula y también están al servicio de toda una sociedad para la solución de problemas, para apuntalar un desarrollo social, productivo, económico, particularmente en nuestro territorio. O sea, cuando nos abocamos a diseñar políticas públicas en pos de jerarquizar la calidad de la enseñanza, tanto de grado como de posgrado, necesariamente tenemos que apuntalar el conocimiento que se genera y la transferencia de ese conocimiento hacia el interior y hacia el exterior para toda la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que le dirían a la comunidad universitaria para invitarlos a que las acompañe con su voto en las próximas elecciones? Bueno, el mensaje es que Transformar UNRC es un espacio que consolida un modelo de universidad abierto, plural, que apuesta al diálogo y a la escucha permanente. Entendemos que es un espacio que debe estar en permanente construcción a los fines de estar a la vanguardia de lo que los nuevos desafíos, los nuevos cambios, los nuevos paradigmas de una sociedad que se transforma permanentemente, la universidad debe estar a la altura de las circunstancias. Para transformarse y transformar. Profesora, un mensaje. Bueno, transitar este proceso electoral de la manera más libre y más responsable posible es reafirmar la democracia, es poder como institución ejercer los derechos políticos y en ese sentido nos parece que es una oportunidad muy importante, muy interesante respecto al exterior, el contexto que estamos atravesando, un año electoral. La universidad comienza con este proceso hace ya un tiempo y decanta la semana que viene, el 11, el 12 y el 13, invitamos a toda la comunidad a elegir libremente, a elegir de manera responsable y de alguna manera, no es dar el ejemplo a la palabra, sino dar una proyección hacia el exterior, hacia la política externa de la universidad, que como institución hacemos una nueva fortaleza respecto de estos derechos políticos que tanto en alguna época anhelamos y que en alguna época perdimos. Turma ahora de escuchar entonces a la otra fórmula compuesta a lo que es el oficialismo por Sergio González, actual secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas, Viviana Maquiarola. La lista nueva impulso, a ellos los escuchamos para ver qué propuestas tienen para los cuatro claustros de nuestra institución, los docentes, los no docentes, los graduados y los alumnos. Iniciamos la campaña con una propuesta, con una agenda de gobierno, dialogada con el equipo cercano, y luego nos fuimos dando toda una estrategia de participación que tiene que ver con visitas a las aulas, donde dialogamos con los estudiantes, hicimos también reuniones con docentes, con no docentes de todas las áreas, de todas las secretarías y de todas las facultades. Realizamos también encuentros con graduados, con colegios de profesionales, implementamos en la página web un espacio para consultas, en la cual recibimos interesantes aportes, especialmente de los estudiantes, y realizamos también un conversatorio con la participación de distintos claustros, una amplia participación de la comunidad universitaria, en la que discutimos cuál es la universidad necesaria. Con todos esos aportes, reconstruimos la agenda, nuestra agenda de gobierno, siempre en función de los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado inicialmente. Y justamente, profesor, ¿cómo fue ese contacto con la comunidad para llevar y presentar la propuesta? Bueno, ha sido todo un aprendizaje. En realidad, el recorrido que hemos hecho por las aulas, con muy buena recepción por parte de los estudiantes, con mucha escucha, mucha participación. Lo mismo cuando nos hemos reunido con diferentes grupos de claustro docente y no docente. Han surgido elementos y preocupaciones que tiene la comunidad universitaria, que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, y eso ha servido para enriquecer la propuesta. Hoy en día podemos decir que nuestra propuesta política es una propuesta construida con la comunidad universitaria, a lo cual creo que es uno de los objetivos que nos habíamos planteado allá por febrero cuando fue ese primer lanzamiento de la fórmula y con una propuesta que habíamos elaborado trabajando en nuestro espacio político. ¿Cuáles son algunos de los puntos principales de esa propuesta para cada uno de los claustros? Creo que uno de los aspectos que nos atraviesan como institución, como universidad, tiene que ver, y es una gran preocupación que tenemos, a la cual vamos a poner mucho énfasis en trabajar en ello, tiene que ver con la salud de la comunidad. Cuando hablo de salud de la comunidad, estoy planteando la necesidad de trabajar en el caso de claustro estudiantil, en salud mental, han surgido en las aulas mucha preocupación por los estudiantes en ese aspecto, y en cuanto a los trabajadores y trabajadores de la universidad, creemos que hay que profundizar el trabajo en las condiciones laborales. Cuando hablo de condiciones laborales, hablo en ambiente de trabajo, infraestructura, equipamientos, que la gente trabaje en un clima saludable, y también todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y toda esta cuestión que nos atraviesa en los últimos tiempos, que tiene que ver con la violencia laboral y las cuestiones de género. También creemos importante trabajar fuertemente con las discapacidades, creemos que ahí hay todo un campo de trabajo importante en el cual queremos nosotros enfocarnos fuertemente en eso. ¿Y qué otras propuestas podemos destacar de esta construcción dialogada que se ha hecho con la comunidad? Bueno, una que también es transversal a todos los claustros, es que la universidad continúe y profundice esta cuestión de ser, partícipe en los grandes debates nacionales y regionales, aportando el conocimiento a las problemáticas de la región, del país y del mundo. Y en ese sentido, apostar también a la integración, a la articulación entre docencia, investigación, extensión, la articulación entre los distintos claustros, la articulación también entre las disciplinas, la articulación con el territorio, para abordar los grandes problemas críticos que hoy tiene nuestra región y el país. Por último, ¿qué mensaje le darían a la comunidad universitaria para que los acompañe con su voto en las próximas elecciones? Bueno, en primer lugar, decirle a la comunidad que la propuesta política de nuevo impulso es una propuesta que ha sido dialogada y donde están incorporados prácticamente todos los aportes que la comunidad ha logrado plasmar a través de las diferentes visitas que hemos tenido con los diferentes claustros. Eso por un lado. Por otro lado, que nosotros pretendemos una universidad que esté integrada, integrada no solamente internamente, sino también integrada con el medio, con el territorio, y una universidad que sea autónoma, que no dependa de las lógicas del mercado, que no tenga influencia partidaria de ningún tipo en las decisiones internas y fundamentalmente pedirle a la comunidad que apostemos a esta propuesta de nuevo impulso porque creemos que forma parte de una propuesta de la universidad necesaria. Lo que está en juego cuando cada uno de los actores que pertenecen a esta universidad pone en el voto es un modelo de universidad, un proyecto de universidad. Entonces pensemos cuál es la universidad necesaria, cuál es la universidad que queremos. Y en ese sentido, nosotros apostamos por un modelo de universidad comprometido con los grandes problemas de la región, del país y del mundo. Bien, finalmente entonces acabamos de escuchar las dos propuestas, a Sergio González y Viviana Maquiarola por nuevo impulso, y a Marisa Robera y a Nora Bianconi por transformar UNRC. La semana que viene serán las elecciones, martes, miércoles y jueves, ya lo habíamos dicho, estaremos allí con un operativo en vivo, también contemplando las situaciones y cómo se va dirimiendo el destino de quién va a ser el nuevo rector o la nueva rectora de nuestra casa de estudios. Nos despedimos, el día lunes nos encontramos con toda la información acontecida en el campus universitario.